Más Roberto, mucho más Pues decía que es un amigo de muchos años Está librando una lucha interesante dentro de su partido Bueno y en el marco de esos acontecimientos Los recibimos aquí en Más Roberto José La Luz con nosotros, bienvenido Bienvenido a Más Roberto Siempre es un placer para nosotros recibirte aquí, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a ti y a tu equipo por recibirme Yo pienso que el agüero y el doctor Natra y María Chibura tenían razón Tenías razón Porque tú no los presentaste Ok Entonces saludo para ellos Estamos hablando la semana entera O sea, a veces uno siente que ya los presentó Porque son insistentes, son incisivos, son necios Pero uno los quiere y forman parte de nuestra familia Y eso, que usted no tenga el grupo de aquí porque ellos son grandes Bueno hermano Saludos para todos Saludos Irving, saludos Jenny Paloma, que no tenía el gusto de conocerla Sí, mira, ahí a Paloma Saludos a todos Saludos a todos, al Nagüero por la obra social que está haciendo Muy duro A María Chibuda por su Grammy Y al doctor Natra porque está haciendo unas entrevistas dramáticas durísimas Por su cara a cara Lo de los naufragios y la que hiciste del tipo que se escuestraron en la cuora Te felicito hermano Gracias Eso está llegando muchísimo Soy yo, soy yo que le doy la idea Usted sí nos da seguimiento a nosotros Usted sí Usted sí Usted sí está atento a nosotros ¿Y quién no? Yo quiero que me concedan unos minutos Mire que yo no he estado viniendo a las entrevistas Y vine hoy porque es José Para hablar con él Se va a calentar con nosotros Eso dijo usted en las últimas ocho entrevistas también No, no Por eso fue que el sujeto se puso como se puso José, yo quiero comenzar para que la audiencia, sobre todo además Roberto Que no le da un seguimiento tan riguroso a los procesos políticos Pueda conectar contigo, con tu forma, con tu estilo Y en el marco de este programa que tiene una alta incidencia en esos sectores Para que nos expliques desde tu visión Las causas y ya las consecuencias de la derrota del PLD en las pasadas elecciones Bueno, aunque mi partido se ha resistido a hacer un diagnóstico de lo que pasó Que fue un mandato del comité central de que se hiciera un diagnóstico, un estudio Para saber qué pasó Yo particularmente tengo mis conclusiones Yo creo que las principales causas que llevaron al PLD a perder tres elecciones el año pasado La primera es la división del PLD La división de Leonel y de Danilo Los partidos divididos no ganan elecciones La segunda es el efecto boomerang de la crisis O sea, la pandemia se llevó a Trump en Estados Unidos Y aquí tuvo un efecto boomerang Aunque el gobierno manejó bien la crisis La gente, la idea del cambio se le agudizó por el tema de la pandemia Y tuvo un efecto boomerang Tercero, los escándalos de corrupción Que no supimos trabajarlos como lo está haciendo Abinader ahora Que cada vez que se le presenta una situación de crisis La ataca de una vez Una vez yo entrevisté a don Pepín Corripio y me dijo Cuando un fuego está empezando Se apaga hasta con la suela de los zapatos Pero cuando se vuelve un siniestro ya Es imposible de detener Entonces, yo veo que Abinader Cada vez que se le presenta un conflicto Como el de Marca País Como el de Kimberly Como el de Faña Lo resuelve de una vez Y no espera que se le convierta en un escándalo El PLD permitía que los temas se convirtieran en escándalo Y no los abordaba hasta que no eran escándalo A veces escándalo irreparable Esa es la tercera causa La cuarta causa, la llamada de Pompeo La llamada de Pompeo es el resultado de las relaciones con China Que el país decidió de manera unilateral Después que Estados Unidos tenía 40 años preparando esta economía Para explotarla económicamente El gobierno de Danilo se la entrega a China unilateralmente Y eso marcó una situación que Estados Unidos no le iba a perdonar Y estaba esperando el momento preciso para cobrarla ¿Cuál era? Cuando Danilo intentaba la reelección Ahí es que se produce la llamada de Pompeo Y entonces el PLD tiene la obligación de improvisar un candidato sobre la marcha Que esa fue la quinta razón Si hubiesen puesto a Margarita quizá los resultados fueran otros Y esas son las cinco principales razones por las cuales el PLD perdió la elección Bien, entonces José, ese partido ahora en la oposición está llamado a una renovación de sus cuadros dirigenciales Hablamos de su comité central, su comité político, la escogencia de un secretario general, la escogencia del presidente del partido Y bueno, ya uno ve en las redes sociales y a nivel de algunos medios de comunicación La intención de muchos jóvenes, de muchas mujeres y de figuras tradicionales del partido Insistiendo en, unos en entrar por vez primera y otros en seguir Tú estás corriendo o se te advierte como una de las posibles figuras que entre a ese proceso de renovación Que mucha gente pide del PLD También un contrapeso en la democracia dominicana Sería el principal partido de oposición y todos esos detalles Pero bien, tú llegas a los medios de comunicación haciendo una serie de planteamientos Y a veces uno siente que tus compañeros te están dejando solo Y que es un reclamo unilateral el que está haciendo José Laluz De que haya más apertura, de que toda la gente pueda votar De que se abra el proceso para que la gente tenga realmente la posibilidad de elegir a quien quiere ¿Cómo está eso? Tu planteamiento hacia dónde va y qué resultado tú entiendes que va a tener Bueno, yo quisiera idealmente que votara todo el mundo Porque yo tengo más votos fuera del PLD que dentro Pero yo no estoy aspirando a eso Yo estoy aspirando a que los miembros del PLD voten Los miembros, eh Entonces, ¿por qué? Porque eso es estatutario en nuestros estatutos Tú tienes el derecho de elegir y ser elegido Y se inventaron que por la pandemia Por la pandemia, oye Que solamente iban a votar para el Comité Central los miembros ¿En las elecciones de julio no había pandemia? No había pandemia Te pregunto Los PLD votaron tres veces el año pasado En la de febrero que se suspendió En la de marzo Y en la de julio Ahí no había problema con la pandemia Pero ahora se han agarrado de eso De que por la pandemia De manera transitoria Le van a conculcar Le van a quitar el derecho a voto A los miembros A los hombres y mujeres del PLD Y yo creo que eso es injusto Eso lo que daña es El espíritu de la reforma O sea Para que En un partido Que tú le quite a la gente El derecho a votar Es como que a un cantante Tú le impidas cantar Es como que a un bateador Tú le impidas batear Claro Porque ese es el leitmotiv Del político Elegir y ser elegido Permanentemente Es una relación De representación Entonces Yo lo que estoy aspirando A eso Si Si permiten que todo el mundo vote Yo me voy a inscribir A la candidatura A la Secretaría General Y voy a transformar Ese partido Con ayuda de mis compañeros Y si eso no pasa Si nada más dicen Bueno Los miembros del comité de base Son los que van Los presidentes del comité de base Son los que van a votar ¿Qué pasa contigo? Bueno Yo estuve Hace como 10 días Visitando a Danilo Medina Tuve una conversación Grande con él ¿Qué hablaste con Danilo? Como de dos horas ¿Dos horas hablaste con Danilo? Yo le dije a él Yo Cuando terminé de hablar con él Yo le dije a él Le dije muchísimas cosas Cosas que no puedo decir aquí Pero hablamos de todos los temas Y yo saqué la conclusión Después de hablar con él De que yo tenía Tres opciones Sí O esta que tengo ahora De que es trabajar De denunciar De reclamar El voto de la mayoría Una Dos Inscribirme Con las condiciones Del juego Que Que yo tiene No, que determine la justicia Porque no son ellos O sea, nosotros promovimos Una ley electoral El PLD La 4318 De la cual yo fui firmante En el Congreso Entonces si ellos no Ceden Como no creo que vayan a ceder Entonces el tema irá Al tribunal electoral Y yo acojo Lo que el tribunal electoral Diga Si después que yo Acoja Eso que dice el tribunal Me inscribo Entonces yo creo que puedo ganar Las elecciones Por la secretaría Si las pierdo Entonces tengo que acoger Lo que ya dijo la mayoría Claro Y la otra opción sería Irme del partido ¿Tú lo has contemplado Irte del PLD, José? Ay No Bueno, porque yo creo Que el PLD Es un patrimonio nacional El PLD no es De quienes lo dirigimos El PLD es un patrimonio nacional Que se financia Con dinero público Que tiene un ideario Escrito por Juan Bosch Y en eso es que yo creo El día que el bochismo No forme parte del PLD Yo me voy Pero tú sientes Que el bochismo En este momento Forma parte del PLD Si en este momento Si está en los estatutos Pero no lo practican Yo quiero llegar Para practicarlo Para practicarlo Tu relación con Danilo Medina Que a todas luces Será el próximo presidente Del PLD ¿Cómo es? Yo le pregunté a él Si se iba a presentar Como candidato a presidente Y me dijo Que no había tomado La decisión ¿Y tú le creíste Cuando él te dijo eso? Te pregunto Bueno, no Porque en realidad Él tiene todas las condiciones Y todas las posibilidades ¿Tú sientes que él va a ser El presidente del PLD? No, no te puedo decir eso No lo puedo decir No, no No tengo la... ¿Tú estarías cómodo Teniendo a Danilo de presidente Y siendo tu secretario general Sí, a cualquiera A cualquiera ¿A cualquiera? ¿Por qué? Sí, yo hago el... Bueno, porque Los estatutos del PLD Definen las funciones del presidente La del secretario general Y ahí no hay conflicto Aparte de Danilo ¿Quién más está ahí, por ejemplo? ¿Pudiera ser, aparte de Danilo Que presente una candidatura? ¿Pudiera ser Margarita? ¿Tú crees? Sí Que pudiera presentar Que pudiera presentar ¿Eso es lo que tú crees? ¿Tú intuyes eso? ¿O te lo han comentado? No, yo creo que ella tiene número No, 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 pero no es número Pero está en su ánimo Espérate Está en su ánimo presentar una... No, no he conversado con ella Porque tú sabes que ella se vio afectada por el COVID Sí, sí Y entonces yo le he tirado a ella Dos o tres veces por el teléfono Ella me dice que nos vamos a juntar Cuando se supere la situación Creo que ya la superó Pero yo no he hablado con ella No he hablado con ella Pero yo te estoy diciendo de personas Que tienen los números para presentarse Pero entonces Danilo será el próximo presidente Es lo que uno advierte desde afuera Pudiera ser Yo no sé hasta dónde a él le convenga eso ¿Por qué? Porque Danilo ya está por encima de eso Danilo Danilo está por encima de eso Sí, Danilo lo que tiene es que dirigir Con un criterio de... Con un criterio de imparcialidad Dirigir todo el proceso de renovación Ese audio que se filtró Ese audio que se filtró Del expresidente Medina ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú estás de acuerdo con lo que él dice En esa intervención? ¿O con montaje? No, yo estoy de acuerdo con que si el PLD No hace una reforma de verdad Honesta, profunda, transparente y limpia El PLD no se pone en condiciones de volver al poder Tiene que hacer una reforma de verdad Lo que dice Danilo No se corresponde con la verdad De que las condiciones están dadas para el retorno del PLD No, lo que pasa es que como ese es un corte Yo no escucho el contexto ¿Me explico? Porque él puede decir Lo que yo dije ahora Claro Si Danilo hubiese dicho ahí Si el PLD hace una reforma profunda Están dadas Pero nada más hay un corte Yo no veo el contexto El contexto y no lo sabe No lo puedo afirmar José Se te advierte Desde Tus expresiones Tu forma de conducir tu vida Hasta elementos visuales Como tu ropa Que tú entras en una Contradicción Con tus propios compañeros Yo veo una foto de Charlie Mariotti Y veo una foto de De Rubén Bichara Y veo una foto de André Navarro Y veo una foto tuya Y tú pareces o de otro país O de otro partido Eso Que tú proyectas De hacerte diferente Frente a tus propios compañeros ¿Tú crees que es lo que te da Ganancia de causa en este momento Como para poder ganar La Secretaría General? Bueno, yo lo que Yo lo que trato de reflejar Tanto en mi vida personal En mi vida intelectual En mi vida política Son las nuevas tendencias De pensamiento Los nuevos códigos Como le dicen los muchachos Del género urbano ¿Cuáles son los códigos Que están rigiendo la sociedad? En la forma y en el fondo Por ejemplo Aquí está el querido Saludo, querido Yo te digo a ti Diez tendencias Del siglo XXI Que van a dirigir La vida de los seres humanos Después de la pandemia Y yo estoy seguro Que aquí no hay Ningún político Que haya puesto un post sobre eso Mira Yo te hablo De computación cuántica Yo te digo De economía de la atención Economía de costos marginales cero Cadena de bloque Neuralink Autopilot Yo te hablo De tendencias Esas tendencias Nadie Ningún político En este país Sabe de lo que yo estoy hablando Y nunca he escrito ¿Por qué? Porque no tienen Sentido de la realidad De lo que está pasando En el mundo Viven en una burbuja Se quedaron atrás Entonces Se quedaron atrás Y yo no quiero reflejar El pasado Yo quiero reflejar El futuro Tus compañeros incluidos ahí Los que corren Hoy para convertirse Secretario general Del PLB Todo En la República Dominicana La mayor expresión De que está en el pasado Es que en el presupuesto nacional No hay un solo peso Para investigación Y desarrollo Y toda la tendencia Que yo te acabo de mencionar Están sujetas A que los países Invierten Miles de millones De dólares anuales Para saber Mira ahora mismo El último modelo de Tesla El Tesla S y el X La yipeta y el sedán El que tiene a Binader Pero en el 2021 Ya no tiene palanca de cambio Ya el carro decide Eso salió ayer Ya el carro decide Por la cámara Y por la Por la inteligencia artificial Por el sistema autopilot Él decide Si baja hacia atrás O si baja hacia adelante Ya el carro Pone la reversa Solo con inteligencia artificial Y pone la D de drive Solo Cambia de carril Solo Se parquea solo Ese es el último Tesla Ya no tiene palanca de cambio Dice Elon Musk El CEO de Tesla Que ya no es necesario Ese tipo de brillante Ese es el arquitecto El enemigo número uno De todo el que bebe Ese hombre Ay Dios María Es muy bueno Yo ni para atrás Ni para adelante Ese carro No es así Es que María Es que ya El carro sabe Más que tú Lo que tú vas a hacer Es el problema Que cuando uno está Uno cree que uno sabe Bueno pero si tú Te has parqueado En un parqueo Y él ve que enfrente Hay una pared Ya el carro sabe Que desde que tú te montaste Tú vas hacia atrás Entonces lo que analiza es Lo único que tú tienes Que es poner una ruta Y acostarte a dormir Tu humo Y si no hay huelga El carro te va a llevar A tu casa Claro José Lalu Pero entonces ¿Cómo hacemos Lo que vivimos Acechando el seguro Para darle un palo Que queremos traer El vehículo Con un palo en luz Eso queda la razón Para todo el mundo Nagüero Exacto Yo llamo a Mariachi Para que me choque Para yo dar un palo Al seguro Que tengo años pagándolo Bueno El Tela tiene ¿Cómo lo hacemos? El Tela tiene un sistema De cámara periférico 360 Que graba Todo lo que pasa Cuando tú no estás en él Todo lo que pasa Una esposa Entonces no hay forma De engañar Al Tela Nagüero no Vamos a hacer Una pregunta seria ¿Cómo tendrás tu Tesla? Bueno Realmente Yo soy muy En ese aspecto Yo soy un fan De los carros deportivos Sí Entonces a mí me gusta Tener el control Ajá Ya lo hay Ahí Ahí lo aplica Soy honesto Eres honesto Te gusta tener el control En el Tesla Tú deseas el control Al vehículo Ahora En la tierra No hay un carro Más vehículo Más rápido Que el Tesla No existe O sea El Tesla Robster El Tesla Supercar De ellos Espérate No hay Ni Lamborghini En términos potenciales Como el Tesla Robster No hay un vehículo Más rápido Ahora mismo Los Bugatti Traen problemas ¿Cuánto más o menos? ¿En cuánto anda más o menos? Para yo prepararme mentalmente El Tesla Robster nuevo Que hay Varios renders por ahí Que dice que pudiera tener Unos mini cohetes detrás El Tesla Robster Todavía no tiene precio Pero va Tiene que estar bordeando Son prototipos Los que trabajan El millón de dólares Ese El Tesla Robster Se puede decir entonces Que hay una similitud Entre lo que ocurre Con el Tesla Y en tu vida Particularmente A ti te gusta Que te controlen Que te macanen Que te guíen ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando tú tienes La mano Un carro ¿Verdad? Mecánico O con Transmisión dual Que tú puedes Controlar O dejar que el carro Pase su marcha Como que tú disfruta Más el tema Pero en el Tesla Tú no puedes hacer eso En el Tesla Tú sientes la velocidad Porque sostiene motor En las cuatro ruedas Tú sientes la velocidad Del motor eléctrico Pero incluso El sonido del Tesla No tiene No suena Hay que ponérselo Hay que cargárselo En un software Es un sonido fake Nadie me habla En contra Nadie me habla En contra De Porsche a mí Y finalmente José Entonces contéptale a ella Si eso se aplica A tu vida De que te gusta Tener el control O que te controle No a mí me gusta Tener el control A ti te gusta ¿Sí? En todos los escenarios Yo sé que ahora En todos los escenarios ¿Verdad José? Yo sé que ahora El fenómeno De la liberación De la mujer Hace que ella También quiera Tener el control ¿Tú no permites eso José? Hay que hacer Negociar eso Hay que negociar eso Porque a veces Bueno que ella Tenga el control En unos momentos En unos momentos Determinados A mí me gusta Tener el control Siempre 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 Claro que sí Siempre El hombre Es que tiene que Negociar conmigo Aunque tiene que haber Un balance José Quiero saber Si hacemos un símil Entre ese modelo Convencional y ortodoxo De la política Que ya no funciona más Y el estilo desenfadado Que tú promueves ¿Qué tú crees Que debe permanecer De ese modelo convencional Y que no? Buenas preguntas Señores ¿Qué pasó? Yo creo Yo creo Que Yo creo Que hay muchas cosas De la política Que se deben mantener Pero la mayoría La mayoría De los partidos Dominicanos Están agotados Históricamente Ya el modelo político No representa Eficientemente A la sociedad Me voy a explicar La gente quiere Seguir participando En política Como lo que pasó Frente a la junta Con la marcha De la plaza De la bandera Pero no lo quiere Seguir haciendo A través de los partidos Porque los partidos Ya se volvieron ineficaces Se volvieron viejos Se agotaron Yo no estoy diciendo Viejos por la edad Porque el cristianismo Tiene 2021 años Y no se agota Se agotaron Porque es como Que yo te dé Un teléfono de disco Aunque sea nuevo Ya no funciona ¿Me explico? Entonces los partidos Tienen que reinventarse Por eso yo A mi partido Hace un mes Le presenté el proyecto De PLD electrónico Una comunidad política En línea Para poder conectar Con todo ello Que tienen un paquete De intereses Que el PLD ahora No los identifica Ok, dime brevemente En qué consistiría Tu secretaría general José Lalu El nuevo secretario Del PLD A partir de ahora En el PLD habrá Bueno, lo primero es Que va a ser Un partido político En línea Como si fuera Facebook Eso es lo primero Aunque la parte Y el que no entiende Esa tecnología Entonces Aunque la parte La parte Geográfica La parte Territorial Se mantiene Pero el futuro Del PLD Es una comunidad En línea Tú sabes que aquí Hay más de 7 millones De personas Que tienen Facebook Más de 7 millones De personas En República Dominicana Facebook es la red Más horizontal Más transversal Que existe Porque todo el mundo Califica para Facebook El que no Quiere escribir mucho No califica para Twitter El que solamente Le gusta mostrar cosas Tiene que mostrar Califica más Para Instagram Pero en el caso De Facebook Tú puedes escribir Y puedes mostrar Puedes postear videos Es mucho más democrática Es más friendly En ese sentido Exactamente Entonces Yo veo al PLD Como una comunidad En línea En el futuro Basada E intensiva En servicios Sociales Por un lado Y por otro lado Yo voy a descentralizar El PLD Los recursos Que el PLD recibe Hay que distribuirlo En las sesionales Del exterior En las provincias Para que no haya Diferencias Entre una región Una provincia Una comunidad Y otra Perdón Y haría una secretaría Colegiada Sí Yo no dirigiría El PLD Administrativamente Solo Yo tendría Un grupo De equipo Y nos basaríamos En la división Efectiva del trabajo Para lograr las metas Uno siente José Que cuando se habla De tus otros compañeros Que corren por la secretaría general Son gente muy afín Muy de los afectos Y de la intimidad Del expresidente Danilo Medina Y no es tu caso Una vez El presidente Leónel Fernández El expresidente Fernández Se fue del partido Y comenzó a trabajar En su partido En la fuerza del pueblo Pues ya Todos los que se han quedado En el PLD La gente lo asume Como danilista El leonelismo se fue Y quienes quedan En el PLD Es el danilismo Por tanto Quienes estarían En los puestos De dirección Sería la gente Muy cercana Y vinculada Al expresidente Medina A ti Se te advierte Como un ente independiente Un libre pensador Entonces Dada esas Esas características ¿Cómo encajaría José Laluz Dentro de una estructura Dominada por el danilismo? Bueno Yo pienso que ya No tienen sentido Los grupos En el PLD Porque ya Los dos líderes De grupos Se dividieron El PLD Es una comunidad Ahora nosotros Tenemos una ideología En los estatutos Es inscrita Y validada ahora Que se llama Bochismo De lo que debemos Ser los PLD Bochistas Bochismo del siglo XXI Que es lo que yo promuevo Bochismo del siglo XXI Lo que debemos ser Todos los PLD Bochistas Porque el Bochismo No genera conflictos No genera grupos Eso era lo que yo le decía A Danilo en su casa Danilo tiene que ser El árbitro de todos Tiene que ser El promotor De todos No puede No puede Radicalizarse Con una persona O favorecer A una persona Dentro del PLD Porque van a volver Los grupos Y eso fue lo que Nos dividió Entonces yo creo Que ya el grupismo En el partido De liberación dominicana Ni tiene sentido De ser Ni tiene necesidad De ser Vamos a ver Nagüero Nagüero tiene una pregunta Y vamos a ver José Danilo A propósito de esa visión Nagüero que está haciendo Más casa que lo hizo Para que sepa hermano Mira Esa visión de tecnología Ese PLD en línea Que tú promueves Que yo apoyo totalmente Para que tú me expliques De los 10 robles principales Que tiene el PLD El más joven Tiene 70 años ¿Cómo tú le vas a explicar A Euclide Gutiérrez Pelli Lo que es el PLD en línea? Ay mi madre Nagüero Párate ahí Euclide Ay Tú le dices Lo coge por una mano Donde hay canas Hay experiencia Nagüero Tú le dices Papá Papá Euclide Venga Vamos a explicarle Lo que el PLD en línea Para ver que él te va a decir Eso va a causar más empleo Porque va a tener que tener Un asistente tecnológico al lado Tú sabes que Euclide Euclide le decía Walkie talkie A los celulares ¿Te acuerdas? Yo con Euclide Voy a tener que hacer un esfuerzo Sí Voy a tener que hacer un esfuerzo Pero él valora mis intenciones Y él aunque no pueda decodificar totalmente lo que es un PLD en línea Él va a saber que yo tengo la intención Obviamente Oye esto Robertico No es la edad Ajá Propiamente de la edad Sino de la mentalidad Pero hay gente que Ha llevado De manera unificada Su edad Con su mentalidad Entonces Con esa gente ¿Cómo romper eso Con un liderazgo tradicional En el partido De la liberación dominicana? Bueno yo pienso que En principio Todos tenemos los mismos derechos Pero ya Una persona que Que no entiende el proceso Y se convierte en una resistencia Ya solamente queda Apelar A lo que establece La norma del PLD Si el PLD me da Un poder determinado A mí como secretario general Yo lo tengo que cumplir Yo lo que tengo que hacer Es convencer las resistencias Que se presenten Pero yo creo que en el PLD La mayoría de la gente Pudieran entender La mayoría de ese comité político Pudieran entender Porque usan la tecnología Todos los días Lo que pasa es que No la relacionan con la política Bien Entonces El comité político Que tiene treinta y tantos miembros En este momento Se va a someter a un proceso También de renovación ¿No debería volver nadie Del comité político De los que están A ocupar la posición De miembro? Si deberían someterse Al escrutinio No, no Someterse Pero tú entiendes Que la elección Debe permitir Que los treinta y cinco Sean treinta y cinco nuevos Si, si El formato de elección Que ahora mismo Está establecido En el PLD Que el comité central Escoja Los miembros Del comité político Porque el comité político Es el órgano de dirección Del comité central Y del PLD Debe permitir Que el comité central Elija libremente A quienes deben Dirigir el partido Todos deben someterse A la votación Yo sé Yo sé que todos deben someterse Ahora Desde tu punto de vista Esos treinta y cinco Que están ahí ¿Tú entiendes Que para la renovación Del partido Deben venir Treinta y cinco nuevos? No, no Ahí hay gente muy valiosa Que trabaja No, no, no Lo que yo creo Es que Ellos deben someterse Al voto Pero El partido Va a reelegir Va a ratificar Muchos de ellos Muchos de ellos Y hay muchos Yo creo que más de la mitad Muchos más de la mitad Van a quedar fuera Van a quedar fuera ¿Tú entiendes? De esos treinta y cinco ¿Cuántos? ¿Diez? Algunos ya Han dicho Que no van a seguir Por ese mismo proceso Que tú dices ya De agotamiento De un ciclo De un ciclo histórico Hay una expectativa Que a mí En lo personal Me preocupa Con la situación De las tres causales Yo sé que tú tienes Un punto de vista Yo sé que tú no eres religioso Yo sé que tú tienes Tu filosofía de vida Eres muy intelectual Te lo he dicho varias veces Y eso de verdad Que me agrada bastante Quisiera saber tu opinión Y qué tú entiendes Que va a pasar Y el por qué Bueno yo En cuanto al aborto Para que el público sepa La aprobación Yo creo mucho Yo he estudiado mucho El tema de la religión Lo que pasa es que Tienen una visión Distinta de la religión Yo creo que la religión Y la ciencia Tienen que ir paralelas Entonces cuando tú Metes la religión En la educación O metes la religión En la salud O en la planificación De la familia Ahí hay contradicciones Entonces yo creo que la religión No puede haber humanidad No puede haber humanidad Ni puede haber sociedad Ahora Con relación al tema De las tres causales Del aborto Yo estoy de acuerdo El caso Wade vs. Roe Fue lo que cambió A Estados Unidos Un caso de una muchacha Una señora Que fue violada Por varios hombres Y ella no sabía Quién había Quién había embarazado Salió embarazada Cuando ella fue a un hospital A hacerse un aborto Porque ella no sabía Quién era el padre de su hijo La violaron un paquete de tigres En una noche Saliendo de una discoteca Creo que fue Ella iba caminando Y yo venía saliendo De una discoteca Le dijeron Que no podía abortar Porque tenía Un impedimento legal Ella contrató A unas estudiantes De Texas Y llevaron el caso A la justicia Cuando Ella Las muchachas Ganaron el caso Ya ella había dado a luz Entonces Ella llevó a su hijo Y dijo Creo que fue una hija Críenlo ustedes Porque yo dije Que yo no lo quería Porque ella no sabe Quién el padre Ella no lo planificó De nada El caso Rob versus Wade Cambió El concepto del aborto En Estados Unidos Y eso fue lo que permitió Que en Estados Unidos Se Legalizar el aborto Hasta hoy Está legalizado En todos lados Yo creo En las tres causales Porque las tres causales Se explican por sí mismas Por malformación congénita Por violación O por riesgo de muerte De la madre Pero Oigan este dato Que quede claro En la conciencia De cada uno Lo que está aquí Yo creo Que un hijo O una hija Debe ser producto De la planificación No de la improvisación Y no le está quitando Y no le está quitando la vida A un ser vivo Sí pero La vida Es relativa Por ejemplo Cuando un Esperma Fecunda un óvulo Lo que se produce Es una célula Que se llama Cigoto Microscópica No es microscópica Creo que se puede ver A simple vista Pero es un puntito De sangre Eso no es vida Ahora yo Yo no estaría de acuerdo Con un embarazo De siete meses Yo no estaría de acuerdo Con un Yo no estaría de acuerdo Con que se sacrifique Un feto Pero un punto de sangre Sí ¿Por qué señores? Ustedes no saben Que más del 90% De los actos Delincuenciales Con violencia Que se producen En este país Surgen de embarazo Improvisado Y de adolescente Es duro Lo que yo estoy diciendo Pero si nosotros Cogiéramos Cien expedientes Como ya yo lo hice Para mi proyecto De seguridad perimetral Jenny Berenice Me facilitó Cuando ella era fiscal Y yo legislador Cien expedientes Una base de datos Y yo cogí Y analicé El comportamiento De todos los que Cometen actos Delincuenciales Con violencia Porque los Los popis No necesitan La violencia Para delinquir Los que delinquen Con violencia Mayormente Son los de tratos Más bajos Porque no tuvieron La oportunidad De ir a la universidad Cuando tú decodificas Ese expediente ¿Qué te sale? Que la mayoría De los que Cometen actos De violencia Vienen de hogares Monoparentales De embarazo adolescente Y por eso Es que es necesario Que nosotros Planifiquemos La familia Yo no le diera Un peso Si fuera Binader A ninguna familia Pobre de este país Si no se me compromete Con dos cosas Con alejar a sus hijas Del embarazo Adolescente Y enviarlas a la escuela Y con alejarme Los hijos Del tema De la drogadicción Y de la delincuencia Si no se comprometen Con esos dos aspectos Yo fuera Binader Y no le doy Ninguna ayuda social A ninguna familia Dominicana Por más pobre que sea Mire José Te he escuchado En algunos momentos Hablar Y quiero que fijemos Una posición aquí En el programa En relación A esta ola Artística Que se genera En los barrios Con la música urbana La gente advierte Los jóvenes advierten Hoy día Que a través de la música Pueden lograr Avance social Y económico Hay muchos casos De artistas Desconocidos Hace apenas Dos o tres años Y ya hoy Son figuras mundiales De aprecio De un aprecio popular Inmenso Y bueno Eso lo han construido Sobre la base De la música Tu orientación Sobre eso Sobre la música urbana Nuestros jóvenes En los barrios Esas expresiones Artísticas Que surgen De la propia Cotidianidad Barrial ¿Qué opinión Tienes tú? Bueno yo pienso Que yo soy Un promotor De la cultura urbana Yo creo que Ya va más allá De la música Ya tenemos Un humorista urbano Tenemos reportero Urbano Periodista urbano Como el caso De Nostro Natra Y de Capricornio Por ponerte dos casos Ya tenemos Presentadora urbana Tenemos Tenemos inclusive Pastores urbanos Claro que sí Inclusive Yo pensé que estas muchachas Venían urbanas Hoy no vinieron urbanas Urbanas No tenías que habernos dicho Esto es lo más urbano Colaboras Sí Hasta prostituta urbana Ya tenemos Yo creo No pero para una short Yo creo que La 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 música urbana Y la cultura urbana Debe ser parte De la política oficial Del Ministerio de Cultura De República Dominicana Porque nosotros Nunca vamos a llegar Con una sinfónica A competir Con Japón O con Londres Pero con el dembow Somos líderes mundiales Entonces tú tienes Que apostarle A lo que tú eres líder Por eso nosotros Somos líderes mundiales En béisbol Claro Porque le apostamos Al béisbol Ahora así como Le apostamos al béisbol Debemos apostarle A la música urbana El gobierno Debe montar A la música urbana En su plataforma En vez de perseguirla Ahora ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú Te pones a observar Algunas letras Mi especialidad Es la planificación De seguridad Yo creo que sí Que influyen Determinantemente En la conducta De quiénes De los niños Niñas y adolescentes Que son a los que dice La constitución En ese artículo 49 Que hay que proteger La constitución dice La libertad de expresión Se ejerce Sin censura previa Sujeta a las leyes Y con especial cuidado En los niños Niñas y adolescentes De modo que por eso Yo me opongo Yo saludo Por ejemplo El juidero De Chimbala Y Y Bulín Pero yo no Yo no estoy de acuerdo Con calentura vaginal Desacato escolar De Tokishin Porque tú agarras Los símbolos De la educación Los símbolos De los niños Y empiezas a promover El consumo de drogas El sexo a temprana edad La violencia Hay una distorsión De autoridades Y eso genera ¿Y cómo se expresa Eso en estadística Roberto Compañero del panel? El video de Tokishin El gobierno lo tumbó O sea Lo hizo que lo tumbaran ¿Verdad? Ok Pero aún así Tiene más de 10 millones De views ¿Tú sabes cuánto tiene El discurso de toma De posición de Abinade? ¿Cuánto? Menos de medio millón Entonces Eso me dice a mí Como planificador De seguridad Que Tokisha Está influyendo En el barrio Más que el Ministerio De Educación Y más que el gobierno ¿Ves? Y por eso es que Nosotros tenemos Que decirle Como yo no puedo Porque la constitución Me lo impide Prohibirle a Tokisha Que diga lo que ella quiera Yo tengo que recurrir A métodos Persuasivos Como dice el conductismo Para que ella No ponga esas letras Y tenga que apelar A su talento Porque lo tiene Para hacer letras Más limpias Menos agresivas Que contribuyan A un mejoramiento No al deterioro Yo me tengo que ir ya Finalmente Nagüero Y entonces entro Con las conclusiones Con José Sí, aquí me llega Una pregunta Pero bueno Nada más José La Luna la puede responder Porque es un intelectual Y también un científico A propósito De lo técnico Que usted tiene puesto Usted va para un party Clandestino Después de aquí Muy chulo Un flow muy chulo Que tiene José hoy Tiene su flow Eso no es para reunión Que usted se puso De aquí para donde Lo que pasa es que Hoy es domingo Yo tengo flow Como dice Como dice Rochi Para París Nos vemos en París ahorita A las cuatro y media Como dice Rochi Odial Rochi dice Ellos quieren el flow Que yo tengo Pero este me lo dieron a mí Y yo no lo vendo Los perros de los pies Los perros de los pies Perdón Y tú estarías así Como secretario general Los fines de semana Sí Los fines de semana Sí Porque tú sabes Yo fui legislador Y tenía que vestirme Como tú Pero yo no soy legislador Parafraseando a Rochi Quiero decir Que yo Hay que entender Los códigos de la sociedad Todas las ropas Tienen su momento Su momento Pero yo creo Que un domingo Un fin de semana Yo creo Que esto es más práctico Dígaselo a él Dígaselo a él Tú te das Tú te das El domingo Venimos Oigan bien El domingo El domingo Vengo Con tichel Vengo con unos tenis De colores Habría que verlo Me voy a hacer la foto Y la voy a mandar a José Mándamela Unos tenis duro Tichel Jeans Unos pantalones así Unos cargos de esos Los cargos Los cargos de esos Y uno Se fue Todo el mundo Todo el mundo Se fue Promesa Promesa Todo el mundo Ok Es domingo Entiendes El domingo Lo vamos a hacer así Tú tienes que reflejar El espíritu del fin de semana Eso es Yo traigo la juca Yo tengo dos carbones En casa Y tú el tabaco El único que debe venir En traje y corbata El domingo Es el doctor Que me tengo que ir Y José José Tú habías dicho En un principio Que una de las razones Principales Tal vez Por las cuales Hubo una derrota Electoral En el PLD Es la improvisación De un candidato ¿Quiénes entiendes tú Que podrían garantizar En este caso Lo opuesto Una victoria electoral En las próximas elecciones Para un PLD Que está en este momento A luz de todos En cuidados intensivos Se menciona Un nombre Se habla de un Abel Martínez ¿Quiénes más Consideras tú Además de él Mencionándolo ahí Bueno Yo no La política no se puede Planificar En el mediano plazo ¿Por qué? Porque de 10 variables Que determinan una candidatura 8 no dependen Del candidato Sino del entorno Del entorno O sea Si Danilo y Leónel No se pelean Abinader no fuera presidente ¿Me explico? Si Si Balaguez Si Confirmado eso Confirmado No seguro Si Peña Gómez No pone Si Peña Gómez No pone No eso es seguro O sea Depende del entorno No depende Del candidato Entonces Yo creo que Abel Tiene muchas condiciones Margarita Cedeño Tiene muchas condiciones Pero yo no puedo decir ahora Qué va a pasar en el 2023 Porque Falta mucho tiempo todavía Falta demasiado tiempo Finalmente entonces Y poniéndonos de pie Un mensaje Y una exhortación A tus compañeros Del PLD Sobre este proceso Que llevan a cabo Este congreso José Joaquín Vido Medina Y bueno Háblale ahí A tus compañeros Sobre tus aspiraciones A la Secretaría General Tenemos que garantizar La participación De todos Porque si no garantizan Todos Deja de ser reforma Se convierte En una contrarreforma El llamado primero Para la cúpula De mi partido Para que entienda Los cambios Y los tiempos Que está viviendo La sociedad Y pueda conectar Con ellos Vamos a hacer Una reforma limpia Vamos a hacer Una reforma transparente Creíble Una renovación De verdad Para que la sociedad Y los medios De comunicación Puedan creer Que el PLD Está en condición Y en actitud De volver a ser Competitivo Electoralmente De cara al 2024 Si no hacemos Una reforma de verdad Real, profunda Y honesta No vamos a ponernos En condiciones De competir electoralmente Por el favor Del electorado Bien Entonces Entonces ¿Por qué tú pusiste Esa foto ayer Así como Esperando Aquí esperando Que dejen votar la gente? Exacto Puse esa foto Porque en ese momento Estaba en mi guagua Estaba reflexionando Y realmente pensaba ¿Qué va a pasar? Realmente vamos a tener Que ir a la justicia A pelear Porque dejen a que Los compañeros voten O la cúpula de mi partido Va a entender el proceso Y va a permitir Que la mayoría Ejerce el voto Y estaba reflexionando Si al final Tú no tienes La posibilidad De ser secretario general Y de las cosas Sigan el curso Que llevan De limitar La participación Y todo eso José ¿Deberíamos fuera Del PLD? Bueno Si yo Si se da una situación Que sea Irresistible Para mí Yo Yo lo que Yo no sé Que decisión tomaría Pero yo no me veo Inscrito En ningún otro partido Que no sea el PLD No te ves inscrito En ningún partido En ningún otro partido Podrías trabajar En proyectos electorales Yo tengo un proyecto Pero Robinson Cano Que estaba con los Yankees Se fue a pasear En su país Un menor Un menor Un menor de Cano La carrera de Cano Dejó de ser la misma Después que se fue De Nueva York Pasear No consideró Algunos aspectos Ahí de televisión De horario Le dieron muchísimo dinero Pero su carrera Ahora mirándolo Viene a un grito Me parece Aquí Vengan Los tigres Y vengan las chicas ¿Cuánto tu calza José Laluz? Pero María Mantén el distanciamiento Aguacate ¿Tú come aguacate? Esa sí ¿Tú come aguacate? ¿Tú come Yaniqueque? ¿Cómo Yaniqueque? Pero no se puede comer diario Porque te enfermas Hoy hay que hacerlo Ocasionalmente Por ejemplo Hoy José Después de aquí ¿Qué tú vas a hacer Hoy domingo? ¿Qué tú vas a hacer? Después de aquí El rey del teteo Tengo una reunión En Blue Mall En Blue Mall Y ya tiene su flow adecuado Eso era teteo Eso era teteo Y tú no güero Y tú no güero ¿Qué tiene? Yo estoy partiendo Que su reunión es importante Y usted no va a ir Con esos tenis Si usted me da esos tenis Yo lo empeño Y ahí hay 3.500 hoy Para un teteo en diario Exacto Ay No güero No güero José ha estado con nosotros Que voy a la publicidad Cuando regresemos Va Roberto Quédese con nosotros Quédese ¡Más Roberto! ¡Mucho más!